La falta previa Viedo, va para Malcorra Remató con la marca encima Le queda para acampar, le dio al bicho Belis, para mí adelantado Para mí adelantado Alejo Pero de todas formas Será saque desde el arco Llegó central, está lindo la run que ve el partido La llegada de central fue excelente, hay un taco en el camino Ese taco Después Malcorra le encontró Se le va un poquito largo Por eso cuando remata tiene un rival tapándolo Estaba habilitado, se acaba de perder un gol Belis ¿Me dices no? Sí ¿Qué presagiábamos? Responde Ortiz Malcorra, que está inspirado Va Nacho, qué buena pelota metió para Campas Se viene el bicho, se viene Campas Del otro lado está Oviedo, Campas de Sorda Oviedo, gol ¡Gol! 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 De Rosario Central De Oviedo De Fabricio Oviedo Gran contraataque del equipo de Miguel A los ocho Para poner Rosario Central uno Oviedo lo hizo Central Córdoba de Santiago Cero Una clase magistral de contraataque Todo empieza en un muy buen pase de Ortiz A Malcorra Y después Malcorra con la derecha Con la comba a favor de Campas Abilita al jugador colombiano Todo en uno o dos toques El colombiano en dos toques La pone Por detrás de los defensores que cerraban Y lejos del arquero Se viene Central Córdoba Pelota para Gamba Me encantó Y por adentro Mauro Pitón Mauro le pega a Farioli Le sacó el remate a Mauro El zurdo Estuvo buena Esta llegada del Central Córdoba Sí, apareció Farioli Cerrado Muy zurdo Me pudo pegar bien Me da la impresión Porque además La pelota Besosi Algo le dijo Veremos quién le pega Al final Besosi Centro Meluca Centro Gamba Cabezazo bombeado Y el arquero Brown Fatura le dio Había cabeceado Payo Pereira Otro tiro de esquina Para Central Córdoba Equipo con un juego aéreo respetable El de Leonardo Carlos Madelon Y ese cabezazo estuvo muy bien Fatura Brown Es una pelota traicionera Esas pelotas que te llueven Central Córdoba Maciel Que la descarga Bárbaro para Canto El arquero Brown Fatura Se queda con esa pelota Qué buena llegada A través de Central Córdoba Hace bien Miguel En que no le guste Comparto su disgusto Central no está jugando bien Se dio el control del balón Insisto Supongo que de manera Farioli Farioli con la derecha Muy bueno El rebote para Maciel Para Maciel El de Zurda Qué cerca estuvo El remate de Maciel Buena llegada De uno de los volantes centrales De Central Córdoba Le dio de Zurda Está de frente Y en una muy buena posición Le erró al arco El ex volante de Aldo Sibi En este primer tiempo Nacho Malcorra Jugó por bajo Nacho Campas Qué bien le hicieron Campas de Zurda Rebote Y el arquero Mansilla Y el arquero Mansilla Qué bien que está de reflejos Señoras y señores Se salvó el arco del ferroviario Descuidaron a Campas Sobre todo Lo descuidó Goñi Goñi lo descuidó Lo marcó de lejos Le dio un metro a Campas Aquí se viene Bianchi Tocó para Malcorra Malcorra que aguanta Y mata para Campas Pica Infantino Campas con el centro Infantino Se lo perdió Se lo perdió Gino Lo tuvo Rosario Central Eso es muy buen movimiento Gino Infantino Fijate cómo viene Aquí abajo Mirá cómo sigue toda la jugada Y después hace la diagonal Para definir Era tocarla Con la cara interna Si fuera derecho En vez de zurdo Mirá Además no sé si Si quiso cruzarla Malcorra Mal de zurda Malcorra para Campas Campas No Lo que perdió Lo que perdió Bianchi Lo que perdió Bianchi Para taparse con el cartel Se lo perdió Octavio Era el gol de Central Chavo Un golazo era además Bien Malcorra En la posición Central lo ayuda No puedo decir Estoy tratando de ver Qué digo Porque el arquero Lo está tapando En la definición Ahora La pudo haber levantado La pudo haber cruzado Al palo opuesto Se viene Besosi Apura Gambetta Luka Llegando al área Luka Manoteó el arquero Manoteó Fatura Señoras y señores Qué buen remate De Lucas Besosi De media distancia Tocó No tocó Fatura Sí Tocó Para mí tocó Para mí también Le metieron un golpe Le metieron un golpe Ahí Martínez lo golpeó Con el brazo ¿Ves? Ahí A Besosi Bueno Puede tener razón Espinosa Me dio la impresión Que con la Espera Bianchi Espera Campas Rebotó en la cara Goni Centro de Malcorra Malcorra para Bianchi Saca Pereira Remate De Ortiz Señoras y señores Le dio Kevin Se lo perdió el Canalla El rebote Le había quedado a Ortiz Ahí era muy difícil Para Bianchi Y había Y este es Ortiz Metió para Bianchi Le queda para Macalister Veo, 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 veo Gol, 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 gol Central Córdoba de Santiago Ciro Es el mejor jugador de Central Pero esta vez Él se puso en otra posición Hablo de Nacho Malcorra El pase estupendo de McAllister El jugador clave también en el Funcionamiento de Rosario Central Malcorra que había sido el gestor De los ataques de Central esta vez fue a definir Le dejó un lugar a otro Malcorra, Cortés Rebotó esa pelota en Vázquez Cortés Ortiz, Malcorra Y después va el rebote Bianchi Otra vez Malcorra, pica Campas Va el colombiano de Zurda Mansilla Sacó esa pelota El arquero, pide corner Campas, el arquero Otra vez con una Intervención a tiempo si es que tocó Zoraire, Farioli Vázquez, Zoraire pasó Farioli de Zurda Farioli Apenas afuera Gran remate de este zurdo Que la verdad estoy tentado De decirte que juega Bárbaro Pero Es intermitente Por no decirte Medio vago Sí, pero tiene buena técnica Yo he visto en el teatro Ópera A los abuelos de la nada Así que imagínate Sacando la pelota Canto Kalinsky Pero que bien Atropelló Malcorra Va para Campas Liquida o no liquida Campas Apresor No liquida nada Se abrió demasiado El colombiano Saque desde el arco Para Central Córdoba Lo controló Se le abrió la pelota Otra vez Malcorra Recuperando acá Y después habilitándolo Controla y se le va Se le aleja del arco De nuevo Pase pinchado Controla y se le aleja del arco Después cuando intenta el remate Ya no está tan cómodo Campas Ahí va Nacho Pobre Macorra Bueno ¿Qué pasó? Dame la pelota Dijo Espinoza Si quiere ir La pelota Espinoza Cayó un proyectil más Por eso pide la pelota Al árbitro Está muy cerquita La posición del hombre De Central Córdoba Que estaba esperando Por el rebote O por la salida rápida De Central Ah no Viene caminando Con la pelota Espinoza Se acerca Hasta la mitad De la cancha Dejalo tirar el córner Le dice Quintana Así nos vamos Quedan un minuto Dos Pide que De nuevo Se anuncie Por la voz del estadio Para que no tire más Proyectivos Decía esto Marcorra fue Ahora en serio Partícipe necesario Del primer gol Tal vez Canto también Ahí te lo confundí El tiro de esquina Viene el centro De zurda De Farioli El arquero Fatura Cabezazo Quintana Quintana sacó La tiene Alan Rodríguez Pita el árbitro Ganó Central Ganó Rosario Central Acá De la segunda La tiene Alan Rodríguez De la segunda Gracias por ver el video.